Tres personajes de anime me atacan Y tres personajes me van a defender Pensemos por los que me van a defender El primero va a ser Hostia tío, esta pava que pesada eres O sea, aparece esa tía En todos los vídeos Va, por favor, va, segundo que me defiende Yorichi Me gusta Y ahora si, por último, el que me va a defender Va a ser Joseph Youngstar Equipazo Tienes estos filtros y más En mi Instagram Va, 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 el primer personaje Que va a atacarme va a ser ¿Cómo? Pero si yo le tengo mucho aprecio A ella, bueno, da igual Segundo personaje que me ataca Oye, por favor, ya basta Cagué O sea, cagué ya Venga, va, último que va a atacarme Ya, bueno, bueno Venga, algo más